¡Pilote! ¡Alex, va! ¡Hostia, va, eh! ¡Va! ¡Chuta ahí! ¡Vale ya! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Venga, ya hemos chutado tres palos! ¡Ya empezamos! ¡Venga, Pablo! ¡Hostia! ¡Hostia, putas! ¡Ah! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga, va! ¡Que van solos! ¡Uh! ¡Bien, esto! ¡Bien! ¡Va, va! ¡Ya va, ahí! ¡Provecho de acero a lo que te he dicho! ¡José! ¡José! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Tapoco es eso, chato! ¡Tapoco es eso! ¡Tienes a uno! ¡Venga, el vídeo! ¡Venga, José! ¡Venga, Alex! ¡Alex, Alex, Alex! ¡No! ¡Hostia! ¡Mírame qué hicieron hoy! ¡Hostia, loca, que esto te va a dar fuerte, eh! ¡Tiene a tocar, man! ¡Vale, Alex, vale! ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡Vale! ¡Hostia, puta! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Tú solo, José! ¡Venga, tí, tí, tí! ¡José! ¡Mira, Luz! ¡Oh! ¡Mira, Luz! ¡Me cagó! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, bien, chico! ¡Bien, callao! ¡Bien, capi, capi! A veces, tío, mira, 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 tío ¿Cómo que llegan hasta ahí, tío? ¡Adiós! ¡Fuuu!